¿Qué pasa? ¿Qué te dicen las autoridades? Hola, buenos días. Mira, la situación que estoy viviendo es un poquito desesperante porque desde el día 7 que nos cancelaron el vuelo, en primer momento lo único que nos han hecho ha sido meterlos en una guagua, por decir vosotros. Nos han enviado a este hotel. Nos dejaron que aquí habría una persona que nos explicaría la situación, cuándo nos escondrían otro vuelo. Y aquí, desde que llegamos, estoy preguntando, escribiendo información, nadie nos dice nada. En excepción, lo único que dicen es que estamos en una lista y que esperen. La única noticia que voy recibiendo es de la agencia de viajes de mi país, que es Andorra, me van informando y me van o bien diciendo que tengo vuelo yo con mi hijo sola, de 3 años, y mi esposo se quedaría, o bien otro día lo ponen a él, supuestamente, yo vengo aquí a preguntar si es verdad que realmente tengo vuelo, dicen que no, que no consta por ninguna parte. He mandado emails a la compañía, he llamado todos los teléfonos de Aero Europa, que hasta hoy no he obtenido ninguna respuesta. Hoy, desde recepción del hotel, volví a llamar a Aero Europa y desde el teléfono de recepción, sí que me cogieron y contestaron una llamada. Me dijeron que, efectivamente, ninguno de los vuelos que me había mandado mi escenario de viajes eran correctos, porque hay overbooking. Le dije entonces que quería una solución, porque yo necesito saber cuándo voy a regresar a mi país, tengo que trabajar, en mi casa me voy a ir al colegio, tengo dos hijos más allá. Necesitaba una solución, porque el no saber es lo peor. ¿Pero qué le dicen? ¿Es por el hoyo que la situación? Realmente no me han explicado nada de ningún hoyo, lo único que he visto ha sido por internet, lo del hoyo, y ahora hace un rato he visto el estado del avión, pero pone problemas técnicos. El mensaje que me mandó mi abstencia de viajes es por problemas técnicos. No hay más solución. ¿Y qué tiempo entonces tiene usted ya? Yo desde el domingo, desde el domingo llevo aquí, y hoy estamos a miércoles, si no me equivoco, y todavía... ¿Su vuelo partió el domingo? Mi vuelo partió el domingo. Voy a la sesión hoy, les digo que si saben algo, me dicen que hoy tenemos que abandonar el hotel a las 5 de la tarde, supuestamente que tenemos un vuelo, entonces llamo a la compañía, a la agencia de viajes de mi país, para que me confirme que realmente tengamos el vuelo. Dice que el vuelo solo lo tienen esposos. Ni yo ni el niño de 3 años no tenemos ningún vuelo. Y allí me aconsejan que no abandone el hotel, que no lo abandone, y que siga insistiendo a ver si me ponen a mí también en el vuelo. Pero nadie me dice nada, incluso la chica me dice, bueno, aquí tampoco tenemos confirmación de que... de que tiene usted que pagar el hotel. Yo le dije que no pienso pagar el hotel, que esto se tiene que hacer cargo la compañía, que fue la compañía que nos trajo, y que si le tienen que reclamar, que reclamen a ellos. Pero que yo busco una solución, yo ya quiero una solución. Esto ya no son vacaciones, esto ya es una tortura, porque estoy desesperada, no tengo... Ya la ropa la tengo toda sucia, ya no tengo medios para seguirme, ya no estoy a gusto. Estoy... Quiero irme, quiero irme ya. ¿Cuántos días tienen ustedes aquí, vacacionando? Vacacionando, mi esposo vino el 14 y yo vine el día 28. Entonces yo desde el 28, mi esposo desde el 14, porque él es dominicano, es de la romano. ¿Cuál tira el nombre su nombre? Mi nombre es Mónica Sofía Vitorino, y mi esposo es... ¿Cuál tira el nombre? ¿Cuál tira el nombre?